Doctor Fernando, seguimos aquí atentos a la situación en Perú, cuento que el Congreso de la República se reunirá nuevamente en plenaria el día de hoy, doctor Fernando, a las 10 de la mañana hora local de Lima para evaluar la reconsideración de la votación del proyecto de ley que busca adelantar las elecciones generales ya no para abril de 2024, sino a diciembre de 2023. Como les conté ayer, la semana pasada se votó este proyecto pero no fue aprobado porque la iniciativa contó solo con 49 votos a favor y se necesitan por lo menos 87 para que pase una segunda votación o 66 para que sea llevada a un referendo. Doctor Fernando, este proyecto es una iniciativa de la bancada del partido Alianza para el Progreso que es de línea conservadora y que ha manifestado apoyo a la nueva presidente Dina Boluarte, quien en realidad no cuenta con un apoyo significativo en el legislativo. Por otro lado, la bancada de Perú Libre, que es el partido político del expresidente Pedro Castillo, anunció a través de su vocero Gualdemar Serrón que votarán a favor del pedido que hace Alianza para el Progreso, pero a la par propondrán una asamblea constituyente vía referendo. Otros partidos de derecha como Avanza País y Renovación Popular votaron en contra la semana pasada, pues están a favor de que el adelanto de elecciones sea para abril de 2024 y no para diciembre de 2023, como se va a votar nuevamente el día de hoy. En cuanto a los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los manifestantes violentos, estos no paran. Doctor Fernando Miri, ayer por la tarde se registró una nueva víctima mortal en Arequipa y según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta el momento el número de muertos ya asciende a 26 personas en 11 días de manifestaciones. También les quiero contar que la Presidente Dino Boloarte anunció ayer que la Ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, le informó que México, doctor Fernando, ha concedido asilo político a la esposa y a los hijos del expandatario Pedro Castillo. La Jefe de Estado aprovechó el anuncio también para rechazar la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Perú. Recordemos que tras la destitución de Pedro Castillo por haber cometido un autogolpe de Estado, los mandatarios de Argentina, de Colombia, de Bolivia y México, que son muy cercanos a Pedro Castillo, enviaron una carta rechazando la vacancia del expresidente. Señaló Dino Boloarte, doctor Fernando, que por eso han llamado a los embajadores a consulta, porque no van a permitir que ningún país o gobierno extranjero tenga injerencia en el Estado peruano. Gustavo Petro, muy a la cabeza, entonces se pronuncia sobre los asuntos internos del Perú, cuando el principio de la no intervención en los asuntos internos de los países es un principio fundamental en la carta básica de la organización de Estados Americanos. Bueno, la no intervención, esto es lo que tenemos por el momento y nuestro presidente interviniendo descaradamente en los asuntos del Perú, lo que desde luego no permitiría que ocurriera en Colombia, aunque en Colombia intervienen los que sabemos bien que intervienen. En fin, esto es lo que está pasando. ¿Quieren volver a revivir esa narrativa? ¿Que es que no lo dejaron gobernar? ¿Que es que lo tumbaron fue porque era un presidente izquierda? No, no, a él lo tumbaron por varias razones. Primero, porque quiso disolver el Congreso, porque quiso gobernar a través de mecanismos dictatoriales, quiso destruir el régimen legal y constitucional del Perú. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que viene una reacción frente a esta decisión constitucional y legal que tomó de destituirlo y nombrar a la vicepresidenta como presidenta. Y es estas primeras líneas que existen, que se toman, que ya saben cómo operar, que tienen una relación conjunta, que están organizadas y que tienen la presencia en toda América Latina. La famosa primera línea de Colombia. Existe en Chile, existe en Perú, existe en Ecuador. Viene de esa, digamos, de esa relación que tuvieron las, los, viene desde la Unión Soviética, imagínese. Desde esa relación durante la época de la Guerra Fría, donde la relación con organizaciones comunistas, organizaciones anarquistas, tenía una, digamos, una historia específica. Y después de que cae el muro y que la relación con estas, de estas organizaciones, con estas entidades continúa y la empiezan a utilizar ya como la utilizaron durante, durante Chile, durante las protestas de Chile, las protestas de Ecuador, de Colombia del 19 y del 21. Y ahora la están utilizando en Perú. La llamada primera línea de acá es un nuevo fenómeno de guerra asimétrica urbana que tiene que ver con, que es una entidad de desestabilización que tiene esta conexión y que está al servicio de este populismo que quiere quedarse gobernando y destruyendo la democracia y la libertad en América Latina. Esa es la verdad de lo que está pasando hoy en Perú y que muestra pues una nueva amenaza que los aparatos de seguridad tienen que empezar a contrarrestar, pero que por eso y desafortunadamente aquí en Colombia el presidente Petro se la ha jugado tanto por ellos, con ellos, y pretende de cierta manera legitimar este tipo de organización militar y política que sirve sus propósitos, los propósitos políticos de desestabilización y también de generación de miedo y de contrarrestar libertades como es lo que está pasando hoy en Perú. Claro, pero además lo otro de la narrativa, mire, leí un artículo en el Washington Post donde hablaban de la debilidad del gobierno de la presidenta, etcétera, no mencionaron una sola palabra que Castillo era el que había creado ese desastre. Esa narrativa también es un tema que hay que contrarrestar, es que el golpista fue Castillo y lo que estos sectores hacen además, hablando ya del tema económico, cómo pasó aquí en Colombia o cómo pasó en el Perú. Miren, perdón, en Chile, en Chile en una sola noche destruyeron todas las estaciones de una línea de metro, eso no se hace si usted no está organizado, eso no se hace si usted no tiene eso planeado previamente. Aquí hicieron, se tomaron centros vitales para generar precisamente esa visibilidad, obtener esa reacción, fortalecer la narrativa, entonces se tomaron los aeropuertos de Cusco, etcétera, afectando turistas. Entonces, no es casual. Aquí, ¿qué hicieron? Por ejemplo, aquí acuérdense que lograron prácticamente parar la economía de Colombia cerrando Cali, por donde entran desde Buenaventura muchos de los insumos de la economía nacional. lograron paralizar las vías, lograron generar un cerco a distintas ciudades y esto no se hace si usted no está organizado, si usted no sabe dónde es que tienen que actuar. Y de cierta manera, y por eso creo que lo que se quiere debilitar en la fuerza pública es esa capacidad de reaccionar frente a este tipo de fenómenos, porque ellos ya saben cómo actuar y la única manera de uno lograr una normalidad es enfrentándola, como toca enfrentarla. Es con la autoridad, con la policía, con el ESMAD, con estas entidades que están preparadas y por eso se trata de disminuir su capacidad de generar ese efecto. Pero lo del Perú es eso, es exactamente lo mismo, parece un modelo, es una copia a lo que pasó en Chile, a lo que pasó aquí en Colombia y lo que está pasando allá. Entonces, hay que preocuparnos los demócratas del continente, tenemos que tener claro eso.